Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por la humanidad. A través de sus páginas el lector encontrará un mundo de aventuras, amores, luchas y tradiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del dorado. Y el mejor modo de conocer a todos estos personajes y sus aventuras es entrar en su página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que nos envíen este libro cómodamente a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. La Guardia Civil está investigando el enchufe de un concejal socialista de Jerez de la Frontera en un cargo fantasma del Fondo de Empleo de Andalucía. El juzgado de instrucción número 6 de Sevilla ha citado como investigado al concejal socialista Francisco Camas, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, por su presunta contratación irregular por parte de la FAFE, la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo. Al parecer, este concejal fue enchufado en el año 2003 en la FAFE, por el que era entonces el director de la Fundación, Fernando Villén Rueda, que se enfrenta a seis años de cárcel por gastarse 32.000 euros de dinero público en clubes de alterne. La FAFE, la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, se hizo tristemente célebre en 2011 cuando fue liquidada por sus irregularidades en pleno escándalo por el expolio de los seres de Andalucía y fue sometida a escrutinio en una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía. Todo ese análisis, todo ese trabajo serio y riguroso que han desarrollado los grupos parlamentarios, en su mayoría, no todos, algunos han querido zancadillear, obstaculizar el trabajo de investigación y, como digo, estoy seguro que recogerá ese trabajo riguroso para que todos los andaluces conozcan con detalle todas esas irregularidades que tuvieron lugar en el seno de la Comisión Andaluza, de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo. Tenemos comunicación con Jaime Espinar, él es concejal del PP en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Señor Espinar, muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar aquí con vosotros. Gracias por acompañarnos. El teniente de alcalde, el socialista Francisco Camas, fue contratado por la FAFE, pero según sospecha la Guardia Civil, se trataba de un empleo fantasma, puesto que cobraba pero no iba a trabajar, ¿no? Exactamente. Esa es una información que hemos conocido con el último auto judicial, pero no solo eso, no solo cobraba sin ir a trabajar, sino también, y son hechos objetivos, esta persona salió del desempleo directamente a un puesto de por vida en la fundación, en la FAFE, y después, cuando fue absorbida la FAFE por el SAE, por el Servicio Andaluz de Empleo, adquirió un puesto de por vida en el Servicio Andaluz de Empleo y, además, como recoge el propio auto judicial, llevando a cabo un cargo superior a la categoría que le correspondía y, por lo tanto, percibiendo un salario superior a lo que le corresponde, lo que le correspondería por categoría y, además, parece ser que, además, sin ir a trabajar. Parece… Y recuerdo un poco el caso de la mujer de Juan Espada, que ni siquiera supo contestar en la Comisión de Investigación de la FAFE cuáles eran los programas que utilizaba. Por lo tanto, lo que se demuestra aquí es que no solo tenía un cargo fantasma, sino, además, que el proceso de selección fue del todo irregular, según se recove en el auto judicial. Le hicieron un puesto a medida que no existía, le pusieron un sueldo más alto del que correspondía a su categoría laboral, hicieron la contratación a dedo, sin un proceso de valoración, pero según han estado preguntando, por lo visto, los investigadores a los compañeros de trabajo, hay gente que ni le conoce, que no le veían por ahí, que apenas iba, que no iba a trabajar, ¿no? Sí, sí, exactamente. Hay personas que incluso llegan a decir que apareció un día por allí de buena a primera y que se jactaba de decir que él era miembro del Partido Socialista, que era amigo de Alfonso Guerra, que era amigo de Antonio Fernández. Antonio Fernández, que esta semana o hace pocos días ha sido condenado de nuevo en la sentencia de una pieza separada de los ERE y que incluso se jactaba de que no tenía un horario fijo, que entraba y salía cuando quería y también se jactaba de decir que tenía una formación de sociólogo que también se ha demostrado que es falsa. Por lo tanto, estamos hablando de que es una persona que no se le vio el pelo, al parecer, y según se recoge en las actas de esta investigación de la Guardia Civil, no se le vio el pelo por ese puesto. Por lo tanto, estamos hablando de una persona que cobró y estuvo cobrando sin desempeñar un cargo, desempeñando un cargo público. Y al parecer se jactaba también de tener amistad personal con Fernando Villén, que era el director de la FAFE, justamente, y además de un modo muy poco prudente, porque el señor Villén fue condenado por gastarse 32.000 euros de dinero público en prostíbulos, ¿no? Exactamente. Y aparte es algo que recoge también el propio auto judicial, que se ha hecho público hace escasos días en un medio de comunicación, en el que se dice que esta persona, el señor Francisco Cama, habría obtenido un impuesto de por vida a la Administración pública, y lo dice y cito textualmente, sin más mérito que su afinidad y vinculación personal y política con los responsables de la FAFE y, en particular, con el señor Villén Rueda. Esto lo dice concretamente el auto judicial. Por lo tanto, se ve esa relación que tenía el señor Francisco Cama con una persona que está siendo investigada por algo tan grave como es gastarse el dinero de los parados andaluces en prostíbulos. Después, muchas veces nos preguntábamos aquí en Andalucía que cómo era posible que, después de pagar tantos impuestos, el infierno fiscal que había en Andalucía cuando gobernaba el Partido Socialista, cómo era posible que eso no se retornara en inversiones o también que no se retornara en crear empleos. Por ahí vemos que se estaba gastando el dinero de los parados en lo que no se debería de gastar nunca. Por lo tanto, lo que se ve aquí es que había una corrupción institucionalizada por parte del Partido Socialista de la Junta de Andalucía. La alcaldesa socialista, Mamen Sánchez, sabía lo del empleo fantasma y a pesar de eso mantuvo a Francisco Cama en sus listas y le volvió a nombrar teniente de alcalde, ¿no? Exactamente. Eso es lo que a nosotros nos llama más la atención porque realmente esta información que se ha conocido, lo nuevo que hemos conocido últimamente, es ese que era un cargo fantasma pero que esta persona había accedido a un puesto de prohibida de la Administración mediante chufes, se sabía y sobre todo porque nos valió esa acusación que le habíamos hecho desde el Partido Popular, nos valió una denuncia por parte de este señor que nos pedía, creo que eran 3.000 euros por daño moral, por haberle llamado enchufado y en la propia sentencia que desestimaba este recurso que nos había presentado, el propio juez decía que dada la documentación presentada por este señor había indicio de que no había obtenido un puesto en la Administración pública por mérito y por capacidad. Por lo tanto, esto fue hace tres años, la señora Sánchez lo sabía y aunque ahora se haga la nueva y diga que esto pasó hace muchísimos años, desde luego que pasar hace muchísimos años no es sonera de una responsabilidad que creemos política que debe asumir este señor, que debe dimitir de todos sus cargos. Pero claro, también llama la atención de que, claro, también está la sombra de la sospecha de cómo accedió la señora alcaldesa de Jerez a un puesto también en una fundación pública, en este caso vinculada al Ayuntamiento de Jerez y a la Diputación de Cádiz. Por lo tanto, parece ser que tampoco podrá tener mucha carga moral de pedir la dimisión de una persona cuando también sobre ella recaen las mismas sospechas. Con el debido respeto a la presunción de inocencia, deberemos esperar a que haya una sentencia para saber de lo que estamos hablando, pero sí llama poderosamente la atención que siga en su cargo manejando fondos públicos una persona que ha cometido presuntamente delitos de prevaricación y de malverización. Exactamente. Nosotros siempre lo hemos dicho y creo que lo deben hacer todos los políticos, lo debemos hacer todos los políticos, que es defender la presunción de inocencia, pero siempre. No vale hacerlo a la carta. No vale que con este caso salga la portavoz del Partido Socialista en el Parlamento de Andaluz diciendo que vamos a esperar, vamos a esperar. En cambio, cuando citan por error a la consejera de Agricultura que pasó en Andalucía la semana pasada por error, que al día siguiente dejó de estar citada, el Partido Socialista salió en tromba a pedir la dimisión. Por lo tanto, una cosa es la responsabilidad penal, que ahí nosotros ni entramos ni salimos, pero la responsabilidad política sí la pedimos porque existen unos hechos objetivos. Es decir, no estamos hablando de que está imputado o llamado a investigar por unas cuestiones que no se conocen o porque hace falta mayor investigación. Es que hay unos datos objetivos. Y es que la vida laboral de este señor, que es pública porque los medios de comunicación lo hicieron pública, sale que del paro pasó directamente a un empleo de por vida. Cuando las justificaciones de por qué había tenido ese empleo decía que es que había pertenecido a una fundación anterior y que esa fundación había sido absorbida por la FAFE. Y eso se ha demostrado que es falso porque en su vida laboral, entre que trabajó en esa fundación y trabajó en la FAFE, había estado en desempleo. Por lo tanto, son hechos objetivos que además están siendo contrastados por la investigación de la Guardia Civil. Por lo tanto, para nosotros sí creemos que debemos estar para que este señor deje su cargo porque creemos que no puede estar administrando el dinero de los heredos a una persona con este historial y con unos datos objetivos tan demoledores como los que recoge este auto judicial. Cuando la FAFE fue liquidada debido al escándalo en el año 2011, la propia sentencia decía que esa fundación había estado funcionando como una agencia de colocación del PSOE andaluz durante ocho años, desde el 2003 hasta el 2011. Sí, exactamente. Incluso esta misma semana y en otro auto judicial porque las irregularidades en la FAFE están siendo investigadas en, creo que son nueve o diez piezas separadas. Por un lado está lo que es la utilización de las tarjetas Black en prostíbulo y en cuestiones poco decorosas. Y también está el asunto de la señora, que es la mujer de Juan Espada, que eso esta semana hemos conocido que el juez Vilaplana ha pedido que se investiguen más de ochenta contratos vinculados al PSOE, entre los que se encuentran alcaldes, familiares de alcaldes o familiares de altos cargos del PSOE. Por lo tanto, se ve que esta fundación lo que habría servido es como agencia de colocación del PSOE, según los indicios que parecen apuntar. Y después se demuestra esa tela de araña que tenía el PSOE, esa corrupción supuestamente institucionalizada que utilizaba el fondo de los parados, que utilizaba dinero de los parados para embolsar los bolsillos del PSOE. Eso se está demostrando. Y otro dato que creemos que también es muy significativo, y es que más de 150 millones de euros estuvieron sin justificar en esta fundación. 150 millones de euros que nunca se reclamaron, es decir, que se dieron a fondo pedido y nunca se reclamaron. Por lo tanto, estamos hablando de que es un auténtico despropósito lo que hizo el PSOE con el dinero de todos los andaluzes. Ha mencionado usted a Juan Espadas. En el bloque anterior de este programa, en el que hemos estado hablando de los seres de Andalucía, hemos mostrado una fotografía que vamos a reproducir de nuevo. En ella se puede ver claramente a Juan Espadas, al líder de los socialistas andaluces. Ahí le tenemos posando con sus compañeros, que son los condenados José Antonio Griñán, Manuel Chávez, Gaspar Zarrías, Francisco Vallejo y Antonio Fernández. Una imagen que sin duda le persigue y no le beneficia en nada como candidato a presidir la Junta. ¿Hasta qué punto puede salpicar todo este escándalo a Juan Espadas, que es el candidato del PSOE a las próximas autonómicas? Bueno, yo creo que le puede salpicar en el sentido de que él está tratando de vender que es un nuevo PSOE, pero creo que es más de lo mismo. Es decir, él se vanagloria en decir que ha acabado con un régimen dentro del Partido Socialista, que es el cambio del Partido Socialista y yo creo que más que el cambio es el recambio. Yo creo que es más de lo mismo una persona que estuvo sentado en Consejo de Gobierno con Griñán, con Chávez, que han sido personas que son condenadas por despilfarrar, por malversar el dinero de todos los andaluces. Y en el caso de su mujer, más todavía. Es que si se lee uno lo que son los informes y la comisión de investigación sobre este asunto, es que lo de la mujer de espada clama al cielo. Es decir, es una persona que envió su currículum para trabajar en una fundación con fondos públicos cuando su marido ya pertenecía a la Consejería de Empleo y en tan solo una semana se le dio un contrato. Es decir, ¿cuántas personas están esperando días y días sin que se le llame desde ningún sitio? Pues a esta señora le tardaron una semana en firmar un contrato. Y también llamaba la atención de que se ha demostrado que hay una serie de documentación, una serie de fax en la que se le requiere a esta señora que dé su número de cuenta y que dé su DNI y su seguridad social dos días antes de firmar el contrato. Por lo tanto, nosotros creemos que en este caso hay mucho que el señor Juan Espada tendrá que explicar y mucho que la mujer de Juan Espada tendrá que explicar. Y yo espero que se explique mejor que lo que se explicó en la comisión de investigación de la FAF. Y todos esos escándalos que usted nos está comentando vienen a sumarse a lo que mencionábamos antes. Hace solamente unos días se producían dos nuevas condenas a cárcel de exdirigentes socialistas de la Junta, en concreto el ex consejero de Empleo y el exdirector general de trabajo y seguridad social por piezas separadas de los seres y el rosario no va a terminar puesto que quedan todavía 103 casos relacionados, piezas separadas del escándalo de los seres, con lo cual es de suponer que esa sombra de la corrupción seguirá persiguiendo durante mucho tiempo. Sí, eso está claro. Y aquí en Jerez, pues lo estamos viendo, el señor Antonio Fernández es miembro del Partido Socialista de Jerez, del que incluso la señora Alma Mensanchi, está ahí. La hemeroteca dijo que era un represaliado político, una persona que ha sido ahora condenada a siete años de cárcel por malversar los fondos de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, ahí llega la institucionalización, como digo, de la corrupción que supuestamente ha habido en nuestra tierra, desgraciadamente, durante demasiado tiempo. Yo creo que el Partido Socialista se creía que eran eternos en Andalucía, se creían que esto era su cortijo, que no pasaba absolutamente nada, que esto era suyo. Sin embargo, la justicia al final y el tiempo ponen a todo en su sitio. La justicia está poniendo a los que malversaron el dinero de los andaluces donde tienen que estar y el tiempo ha puesto al Partido Socialista donde tiene que estar es en la oposición. Y esperemos que estén muchísimos, muchísimos años más, porque desde luego no se puede tolerar que el Partido Socialista vuelva a tener el control de los fondos de la Junta de Andalucía, porque vemos qué es lo que hacen cuando ellos están gobernando. Bueno, dejaremos que la justicia actúe y veremos qué es lo que ocurre y nos mantendremos al corriente del tema. Don Jaime Espinar, concejal del PP en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, muchas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, don Roberto, estábamos hablando de enchufados, por eso usted me planteaba el tema, nuevos casos de enchufismo que tenemos por ahí. Bueno, en este caso concreto, que estamos siempre un poco en lo mismo, en analizar un caso o analizar el conjunto, porque yo tiendo siempre a analizar el conjunto. Pero bien, vamos a centrarnos ya en este caso, de un señor único. No hablamos de los 28.000 que hay en la estructura paralela y que siguen ahí. Lo que se está hablando de este señor es que, bueno, ya se ha dicho, no lo voy a repetir, pero que sigue o va a cobrar unas subvenciones públicas. Y yo digo, vamos a ver, ¿y la Junta de Andalucía no tiene nada que decir a esta historia? El Partido Popular lleva dos años y medio en Andalucía. ¿Qué cosas han cambiado? Dice este señor del PP. Dice, bueno, es que los socialistas decían que no pasaba absolutamente nada, porque este era territorio suyo. Bueno, es que no pasaba absolutamente nada. ¿Cuántos de estas agencias, consorcios, fundaciones, sociedades mercantiles, que dijo Bonilla que se iba a cargar todas, cuántas se ha cargado? Ninguna, ninguna. Y tem más, y tem más. Su socio, el vicepresidente, que es de Ciudadanos, que gobernó con Susana Díez durante cuatro años y es corresponsable de todo lo que allí sucedió, y ha enchufado a legiones de gentes, de Ciudadanos también en esta estructura, bueno, pues ahí sigue tan contento. Entonces, miren ustedes, está muy bien este tema, pero vamos a la mayor, claro, que diga este señor. Y dice, que decían que no pasaba absolutamente nada. Y no ha pasado absolutamente nada, mi querido amigo. Absolutamente nada. Y nada más una cosa, y perdóname porque lo hemos dejado colgado de antes y, bueno, esto es muy trascendente, no tiene que ver con lo anterior. A ver, ¿qué quiere usted decir? Bueno, que en la visita que hizo el señor Scholl aquí a Madrid, y tú mismo lo has dicho, en una de las cosas que se te debe haber escapado, que a España en el año 23 le corresponden 23.000 millones de euros, que es el dinero, perdón, que es el dinero que le toca en todo caso de los fondos europeos. Es decir, que el Banco Central Europeo no le va a dar nada. Este año, por si no lo sabes, en los presupuestos generales del Estado, es decir, el 22, España necesita conseguir en los mercados 260.000 millones de euros. Esto no me lo estoy inventando yo, lo puedes mirar en cualquier sitio, pues están los presupuestos y tal. De esto, 90.000 millones son deuda nueva y 170.000 es dinero para refinanciar vencimientos de deuda. No voy a entrar en ello, pero es que el año que viene va a ser exactamente lo mismo, porque este año, entre unas cosas y otras, los 90.000 más o menos pueden llegar a salir, pero los 170.000 no sé de dónde van a salir. Pero el año que viene, el año que viene, señoras y señores, se lo acaba de decir Scholl al Sátrapa, 23.000 millones. Y el año que viene, España tiene necesidad de 260.000. ¿De dónde, narices, va a salir ese dinero? Bueno, ha aclarado y completado el tema Scholls, por lo que veo. Sigamos con el tema que nos ocupa. No, 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 pero enchufó legiones de los suyos. Lo digo por aquello de ser rigurosos, Roberto. Sí, bien, pero que enchufó legiones de los suyos. En fin, no voy a entrar en algo que desconozco. Tú sabes de todo, yo me limito a hablar de lo que sé. Y de lo que sé es de la situación en la ciudad y en la comunidad de Madrid. Porque ya que os preocupan tanto los chiringuitos, que a mí me parece muy bien que os preocupen, a mí también me preocupan, pues hombre, claro, que hablemos de todo esto. General de la Frontera, un caso que es muy importante, General de la Frontera, no digo que no, pero ojo, que es que aquí... Hombre, hablamos de ello por la investigación de la Guardia Civil, no porque hayamos escogido a ver cuál aireamos hoy. Fíjate, Javier, que es que en Madrid hemos tenido, todo esto de los chiringuitos, somos la comunidad líder en esa materia. Cuando ha habido alguna intervención judicial o policial con respecto a alguna, lo hemos contado exactamente igual. Y no solo intervención... Hablabais de la crítica, ¿no? Y además de ese gasto introductivo, que es cierto, cuando un político decide otorgar un puesto a dedo, eso es lo que estáis planteando en el vídeo, otorgar un puesto a dedo a una persona de su afín, de su confianza, la que quiere, digamos, mantener en una buena posición. Si ahora usted va a mencionar a alguno que consideremos que si era oportuno ser nombrado, pues no lo sé, a lo mejor debería haber hecho oposiciones. O había nombrado a dos. En este caso que hemos mencionado, la utilidad estaba clara que no, pero bueno, mencione usted a los que considere oportunos. Oye, que igual me convencís de la utilidad de los chiringuitos estos. Abascal, fundación para el mecenazgo y el patrocinio social, 82.491 euros. Creado exprofeso por Esperanza Aguirre cuando el Partido Popular en el País Vasco hace limpia y a Abascal lo mandaron a Madrid. Toni Cantó, oficina del español, más reciente, lo digo un poco porque Abascal ya se nos queda atrás, aunque él ahora critique mucho los chiringuitos. Toni Cantó, oficina del español. O sea que, claro que es legítimo, pero nadie dice que no sea legítimo. Pero vosotros hacéis dos críticas aquí. A mí no me parece bien. Aquí hacéis dos críticas. No hacéis solo la crítica judicial, que podría ser una opción. Oye, criticamos un proceso judicial exclusivamente cuando se ve que hay alguna irregularidad. No, hacéis dos críticas. Y además, bueno, aparte del discurso, que yo no comparto el término liberal, pero de lo que se entiende por liberalismo, es precisamente esa crítica al gasto improductivo. Bueno, pues es que en Madrid tenemos ejemplos de gasto improductivo, como por ejemplo esa oficina del español, con Toni Cantó al frente, 72.000 euros, que todavía no se le conoce ningún tipo de resultado, ni siquiera de trabajo. Y luego, un último matiz. Decía el concejal del Partido Popular en Jerez de la Frontera. Es que Juan Espadas, que ya os he dicho, partiendo de lo que os he dicho del Partido Socialista de Natalucía, si quiere volver a gobernar tiene que hacer prácticamente una refundación, pues por todo lo que estáis comentando. Pero, si estar en un consejo de gobierno, si estar en una foto con imputados o con condenados, te inhabilita para desempeñar un cargo público, os voy a poner otro ejemplo también muy madrid. Nadie ha dicho que le inhabilite, ¿eh? No, no, lo decía él. Sí, sí, he tomado nota. Te inhabilita. Bueno. Lo ha dicho. Juan Espada está inhabilitado para... Recoged el vídeo. Os voy a dar un ejemplo muy cercano y muy aterrizado a Madrid. Concretamente Madrid Ciudad. Concretamente el alcalde, José Luis Martínez Almeida. Secretario general del Consejo de Gobierno, Ignacio González. ¿Estaría inhabilitado para ser alcalde? Yo digo que no. No sé qué decir vosotros. Pues lo que hay que decir, y que es muy, muy, muy importante, es que Madrid sí que es un ejemplo de libertad frente a toda clase de totalitarismos, a toda clase de totalitarismos que se están imponiendo en otras regiones de España absolutamente condenables. ¿Por ejemplo? Entonces, pues por ejemplo, es que aquí no lo quiero decir porque me voy a autocensurar porque supondría algún problema. Pero desde luego, que te pidan determinados papeles médicos avalados por determinados casi sátrapas, nos gusta la palabra sátrapas, pero no sé si sátrapillas, autonómicos o una cosa así, que van en contra de los derechos fundamentales, que van en contra de la privacidad, que van en contra del sentido común, del espíritu racional, de lo que se ha hecho luchando contra las cosas terribles como lo que sí que hubo cuando hubo en su momento la epidemia de sida, aunque no se llamara como tal. Pues que haya sátrapillas autonómicos del Partido Popular, totalitarios, que practican totalitarismo y que lo único que hacen es hacerle el juego a determinadas multinacionales que están arriba del todo, significa que si Madrid no ha ido por ahí, hay que felicitar a Isabel Díaz Ayuso, aunque meta la pata en cuestiones como la de Toni Cantó porque se lo han impuesto. Porque Madrid es líder en no machacar a la gente, en tener unos impuestos reducidos, esa es la diferencia, en ser la única comunidad autónoma que ha suprimido todos los impuestos propios, y entonces por eso Madrid es un ejemplo de libertad y es un ejemplo de buen funcionamiento. El modelo de Madrid es el modelo que se tiene que exportar a toda España, especialmente en una semana en la que hemos sabido que el plan del gobierno es terminar de destruir la clase media, atacando muy especialmente a los autónomos con unas cuotas que son absolutamente inasumibles por la inmensa mayoría de los autónomos y que van a por la clase baja y a por la clase media. Esa es la diferencia, esa es la diferencia. Entonces, lo de Madrid es lo que funciona bien y es lo que se debe exportar a toda España, volviendo a Andalucía en cosas que se han hecho muy mal, me da exactamente igual quien los haya hecho. Yo estoy en las ideas y en los casos concretos. A mí, desde luego, si alguien me pilla en un doble valor, me lo decís, porque no me gustan. O sea, si me pilláis ahí, me lo decís y lo intentaré corregir. Lo que ha sucedido en Andalucía está muy mal, lo del eje de la frontera. Hay una condena, es así, ¿no? Hay una condena. Hay una investigación de la Guardia Civil abierta. Hay una investigación de la Guardia Civil y, lamentablemente, la Guardia Civil no tiene recursos suficientes para ir a por el eje de la frontera y a por ir a por todos los demás. A por ir a lo de Cataluña y a ir a ver qué pasa también con Ada Colau, que era la regeneradora. Y ahora hablaremos de Zaragoza, pues que era la regeneradora y que, en vez de regenerar, como muy bien ha contado Sergi Fidalgo hace unos minutos, la acaban de imputar, pues sí, la acaban de investigar, me parece, ¿no? Está imputada. Ha sido citada a declarar como investigada. Como sería investigada. Pues, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de Andalucía, de lo de Cataluña, que noticia que nos contaba Sergi Fidalgo? Pues que el Partido Popular y el Partido Socialista se pusieron de acuerdo para a los imputados llamarles investigados y que todo esto fuera por otro lado. Entonces, la cuestión no está en, precisamente, tratar de esconder estos fenómenos. Lo que se trata es de denunciarlos y de medidas, de medidas de que la transparencia funcione bien, de la que, precisamente, Pedro Sánchez es el antiejemplo. De que, o Podemos, que ha eliminado el portal de transparencia. Pues, de lo que se trata es de poner medidas y de tener garantías para que la gente, para que la gente, cuando se denuncia, y yo he metido reclamaciones, por algunos casos, en algunos sitios, verdaderamente repugnantes, pues es muy difícil. Entonces, lo que queremos son medidas. Son medidas para que quien denuncia, porque en un concurso público de contratación puede haber concursos y pueden estar muy bien marevados. Pero, ¿se mete mano para favorecer al amiguito de turno o a no se sabe quién? Y eso también se hace en muchos sitios. Pues, eso es lo que hay que luchar. Es que la Guardia Civil ni siquiera puede llegar ahí, aunque tuviera todos los medios del mundo. Entonces, lo de General Frontera es importante denunciarlo como uno de los casos, pero hay que denunciar a todos los demás. Y lo que hace falta y lo que está pidiendo la ciudadanía son medidas, porque el Partido Popular y el Partido Socialista, para lo que se ponen de acuerdo, es para decir, no, al imputado no le llamé, estoy imputado, ya me ha investigado, y a ver qué pasa. Pues, ese es el problema. Tres matices a lo que dice Rubén. Permite. Un momento, querías apuntar a yo voy contigo, sí. ¿Querías apuntar a algo? Oye, yo le cedo la palabra a Roberto. Pues adelante, Roberto, venga. Lo apunto. Cortesía parlamentaria. Yo te lo agradezco. Así es el lazo con lo que diga Roberto. Vamos a hablar de números, que es lo mío. Has mencionado antes, como cosas horribles, horrendas y demostradoras de cómo está la corrupción por todas partes, que no sé qué pasó con vos, que a Abascal le concedieron, o no sé qué, 81.000 euros. Estás hablando de Tony Cantó, que se lo impuso el señor Casado, y Isabel Díaz Ayuso lo tuvo que tragar, que debe estar cobrando algo así como 50 o 55.000 euros. 72, 72, 72. ¿Perdón? 72. 72. 72.000 euros. No sé lo que se ha publicado antes. Me alegro que me lo corrija porque yo no lo sabía. Bueno, el otro día, sentado precisamente donde tú estabas, estuvo un concejal comunista del Ayuntamiento de Madrid. Otro concejal comunista. Soy compañero, bien. Salieron de más Madrid y están en Recupera Madrid. Pues este concejal comunista nos dio una cifra que yo no conocía, la verdad, y yo se lo agradecí mucho. La dio, es verdad, fuera de cámara, pero ahora yo la voy a poner delante de cámara, y si no es verdad... Bueno, si la dio fuera de cámara, igual es que no consideraba que tuviera que darla en público. Pues bien, no, no, pero yo considero que se debe tener público. Bueno, nos dijo... Pero entonces no se la hacha que a él, la está dando usted. Que los concejales del Ayuntamiento de Madrid, algo que no existe en ningún lugar del planeta, tienen derecho, tienen derecho a nombrar a un asesor, para que les asesore, a quien les habla del gorro, naturalmente, que cobra, señoras y señores, 60.000 euros. 60.000 euros. Y claro, el Ayuntamiento de Madrid tiene 57 concejales, el Ayuntamiento de París tiene 34. Bueno, que alguien nos esté diciendo, usted, esto, que si Vox 181.000 y que si Tony Cantó 70.000 y resulta que usted y todos los demás concejales tienen a una persona que eligen a quien les da la gana, que cobra 60.000 euros, pues bueno, me parece que deberían tener la decencia de callarse. Eso es lo mínimo que creo que deberían hacer. Vale, yo creo que por alusión directa te merece usted responder. Yo creo que no te enteraste bien, o Luis Cueto no te lo explicó bien en esa conversación en Petit Comité que dices, lo que tienen los grupos municipales, aquí en todos los ayuntamientos del mundo civilizado, son equipos técnicos, de asesores que no nombra al concejal, cada uno nombra al suyo. No, no, perdón, eso además, eso lo dijo también, además de, eso, además de los equipos técnicos. No, Roberto, pero cógete el portal de transparencia de la Ayuntamiento de Madrid. No, vamos, te lo pregunto muy claramente. ¿Tú tienes un asesor que has nombrado tú y has elegido tú? No. ¿Sí o no? No, cada grupo municipal... No, 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 te estoy haciendo una pregunta concreta. Te estoy diciendo que no, que nadie nombra a un asesor. No tienes así. Solamente quien nombra a un asesor, en ese modelo que tú estás hablando, es el gobierno. Las áreas de gobierno tienen lo que se llama el jefe de gabinete, que forma parte de su RPT, que es la estructura de puestos de trabajo que tiene cada área de gobierno, y cada área de gobierno tiene un jefe de gabinete. Los grupos de la oposición no tienen jefe de gabinete, los grupos de la oposición simplemente tienen asesores técnicos. Una parte que son funcionarios y otra parte que son simplemente nombrados de la calle... O sea, a dedo, de libre designación. De libre designación, sí, a dedo. Y sobre todo, ¿para qué se han utilizado los asesores de los grupos municipales? Fundamentalmente, como decía antes, para colocar a gente del partido. Ese ha sido el funcionamiento habitual. Nosotros tenemos la ventaja de que no tenemos partido, que además somos un grupo muy pequeño de tres concejales, y necesitamos concentrar nuestros esfuerzos en que todo el mundo trabaje y empuje el proyecto. Pero hay gente, y me consta, y además os lo he dicho antes, que hay gente, yo diría que en prácticamente todos los grupos municipales, que se dedica en gran medida o en la totalidad de su tiempo al partido. No a la institución, no al ayuntamiento. Y de hecho hay asesores que no pasan por el ayuntamiento en cuatro años. Pero en todos los partidos. Sí, sí, digo, en todos los partidos. La ventaja nuestra es que no tenemos partido. Como digo, somos tres concejales, tenemos un pequeño equipo técnico de cinco asesores, y no podemos permitirnos dejar a nadie que se dedique a otras labores. Pero bueno, dicho esto, yo quería contestarle tres cuestiones a Rubén. En primer lugar, supongo que te referías con ese papel totalitario a la cartilla... No, no lo voy a mencionar porque... No, sí, al pasaporte COVID. Supongo que te referías al pasaporte COVID. Pues te voy a dar una noticia totalitaria, Rubén. En Madrid, la mayor parte de los centros educativos privados o concertados piden cartilla de vacunación de los niños para poder matricularlos. Fíjate que ataque a la libertad. Aquí, aquí, en Madrid, ojo, aquí en ese paraíso de la libertad pasa esto. Pasa esto. Luego, dice otra cosa, otro mantra. Ayuso ha suprimido impuestos. A ver, la Comunidad de Madrid, lo sabéis perfectamente, estaba ingresando por impuestos directos en torno a 300 millones, que era lo que tenía que ver con el juego. Y ha renunciado a cobrar esos 700 millones sobre un presupuesto de 25.000. ¿Y sabéis lo que hace la Comunidad de Madrid para compensar esas bajadas de impuestos? Generar una deuda que antes le preocupaba mucho a Roberto, y con razón, porque ahí sí que se va buena parte de los recursos públicos, generar una deuda de 1.000 millones cada año. Yo cuando llegué al Ayuntamiento de Madrid en el año 2015, lo digo por dar datos concretos, que esto sí me lo sé, cuando llegué al Ayuntamiento de Madrid en el año 2015, la Comunidad de Madrid tenía una deuda de 20.000 millones, sobre un presupuesto de 25.000. Cuando salimos del gobierno en el año 2019, la Comunidad de Madrid, Cifuentes, Aguado y luego el otro, perdón, Garrido y Rollán, generaron una deuda de 5.000 millones más. Es decir, terminó el mandato con 25.000 millones, y hoy la Comunidad de Madrid va por 30.000 millones de deuda. Así bajo yo también impuestos, recortando 300, incrementando la deuda, disparando la deuda en 5.000. Y lo último, lo último, hablas de buen funcionamiento de la Comunidad de Madrid, y decías antes que eres usuario de la sanidad pública. Supongo que hace tiempo que no utilizas la sanidad pública. No, no, todas las semanas. Supongo que hace tiempo... Oye, pues dime dónde está tu centro de salud, y cómo se pide cita allí. Porque yo, que tengo dos niñas pequeñas, soy incapaz de pedir una cita por teléfono para que atiendan a las niñas. Me tengo que ir a urgencias del hospital clínico, que es el que me toca, cuando tengo algún problema, y fijaos en la situación que tenemos ahora respiratoria con el COVID. Los centros de salud hay colas todos los días, por la mañana y por la tarde, y no hay atención telefónica. ¿Te parece que esto es un buen funcionamiento? Pues un buen funcionamiento. Perdón, 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 perdón. Es que el otro día estuve en un centro de salud, en Chambri. Y claro, lo que estás diciendo es de coña marinera. Fui a que me hicieran un análisis de sangre. No había ni el tato. Os doy una... Oye, perdón, no había ni el tato. Me hicieron, había una persona delante de mí, y me hicieron una analítica de sangre. Entonces, este invento comunista, de que los centros de salud de Madrid están atestados, y que no te reciben, es un camelo que no sé cómo no se os cae la cara de vergüenza de decirlo. Porque si no vas, como fui yo, pues esto que tú estás diciendo pasaría por bueno. Y es mentira de toda mentira. Vamos a hacer aquí... No había ni el tato el otro día en el centro de salud que me corresponde. Así que no nos cuentes novelas. Te voy a lanzar un reto. Te voy a lanzar un reto a ver si la atreves. ¿Nos vamos mañana tú y yo por la tarde a mi centro de salud? A ver si hay cola o no. Con las cámaras de Distrito TV para que lo acrediten. ¿Te vienes tú conmigo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero bueno... Pero quiero explicar yo lo que pasa. No, no, no. A ver, pero yo por mí sí. A ver, dos cosas. Yo por mí sí. Invito al programa a que lo haga cuando quiera, cualquier tarde, el centro de salud. Bueno, pues fíjate tú, qué casualidad, que yo voy a hacerme una analítica y no había ni el tato. Y yo para la analítica tenía una persona delante. Fíjate, pero te digo además que podemos hacer un recorrido por los centros de salud de mi barrio y vamos a ver cola... A lado de Río Rosas. Pues lo digo. Y vamos a ver cola... Oye, a lo mejor en tu barrio todos tienen seguro privado, como has dicho antes. Aquí el que no puede ya se hace un seguro privado, pues a lo mejor vives en una zona donde todo el mundo tiene seguro privado y tiene el centro de salud liberado. Hombre, Río Rosas, perdona, Río Rosas no es precisamente una zona súper lujo. Invito al programa a que me recoja el guante. Una tarde nos vamos con las cámaras que llegáis al centro de salud de mi barrio y nos vamos tú y yo a ver si hay cola o no. ¿En qué barrio vives? Aluche. Y le preguntas a la gente que está en la cola si ha podido pedir cita telefónica. Pues dos cosas, dos cosas. La diferencia del modelo de la Comunidad de Madrid y para que todo el mundo que nos está viendo fuera de España lo sepa es la libertad de elección de centro como yo mismo he hecho al acudir al especialista y que no tengas, te buscas el que no tiene lista de espera y te vas a cualquier punto de la Comunidad de Madrid. Eso es un punto fundamental de gestión que se ha hecho y que se ha hecho muy bien. Y que el resto de ciudadanos en toda España lo que le tendría que pedir a sus presidentes de Comunidades Autónomas es oiga, deje a mí elegirme el especialista como mínimo dentro de la Comunidad Autónoma que en realidad podría ser dentro de toda España porque lo que se hizo muy mal en España fue destruir destruir el insalud y otro de los puntos excelentes es que te puedes cambiar de médico de cabecera de enfermero cuando no están trabajando. Bien, ¿qué es lo que está pasando en los centros de salud? Pues que están los sindicatos que están los sindicatos montando números y montando pollos improcedentes como el que se ha visto no sé si ha sido esta mañana o ayer en el que había cinco montándole un pollo a Isabel Díaz Ayuso y veintitantos aplaudiendo ¿y qué es lo que sacan? El pollo el pollo porque están los sindicatos de una manera de una manera terrible porque no defienden los intereses de los trabajadores defienden intereses de parte defienden intereses de parte y defienden a sus propios asociados en determinadas cuestiones que quieren y lo que están diciendo y las instrucciones que están dando es que no cojan a más gente y que vayan y que vayan muy lentos y que no atiendan bien a más gente para presionar y para pedir más más y más os vais a venir los dos al centro de salud del barrio yo voy a mi centro y le vais a decir eso a los médicos y voy a los especialistas y la libertad y la libertad la libertad es que la libertad termino ya la libertad es que podemos elegir y esto ojalá en toda España lo pusieran se lo digo a toda la gente que nos ve de toda España que lo pusieran en toda España y eso es una medida elegir a tu especialista en cualquier centro como mínimo de tu comunidad autónoma tendrías que ser tu especialista de cualquier parte de España en una sanidad moderna y nacional para toda la ciudadanía y pública por supuesto y poderte cambiar de médico y de enfermera a mi mi enfermera me encontró que no te dejan hacerlo en otros sitios en Madrid se puede hacer porque lo cambió Esperanza Aguirre y ahí acertadamente a mi me dijo una película de que la cartera de servicios que no querían dar no sé qué me cambié de enfermera me atiende mucho mejor la siguiente y ya está y ya está o sea que que esos son los cambios eso es lo que hay que hacer eso es lo que hay que discutir de las medidas de las medidas concretas de las medidas concretas pero te pongo un ejemplo de opciones de cambio y ya con esto termino en mi centro de salud y además es que os invito a que hagáis un reportaje del programa en mi centro de salud hay una enfermera por la tarde y dos por la mañana por lo tanto ¿qué opciones de cambio tienes? si tienes que ir por la tarde no tienes ninguna opción de cambio ¿os cambias de centro de salud? claro te cambias de centro de salud donde está exactamente la misma situación si el problema no es la opción de cambio el problema es que no existe esa posibilidad real de cambio y además la gente no va eligiendo especialista la gente se va generalmente al especialista que tiene más cercano al que le recomiendan cada uno de ustedes seguro que tiene su propia experiencia y saca sus propias conclusiones una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar aunque solamente sea durante unos minutos del escaso nivel que empiezan a tener nuestros políticos algunos incluso rayando en la grosería y en la falta de educación una pausa y les contamos un caso en concreto la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de mundo natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de mundo natural ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7000 vidas al año Ahora salvar tu vida depende de ti Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo pagándote el día 3 de cada mes sin excusas Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo contáctanos Arrenda el alquiler seguro y garantizado ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia? Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falconet y no es tonto Que la democracia ¿Qué es lo que es amigos? El imperio de la ley Está izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados ¿Sabías que nuestro intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo Sinviolina y Megaflora es un complemento a base de inulina probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios así como de proteger nuestras mucosas Además la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga Puedes encontrar Sinviolina y Megaflora en tu tienda Habitualin para Farmacias Mundo Natural aunque si quieres puedes adquirirlo directamente en su página web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446000 Quédate en casa con Sinviolina y Megaflora es de Mundo Natural El nivel de nuestros políticos cada vez deja más que desear y su educación y sus modales pues la verdad es que también Lo hemos vuelto a comprobar al ver como un concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza Alberto Cubero ha llamado carapolla al alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida durante su intervención en una comisión municipal El edil de Zaragoza en Común que es una formación integrada por Podemos e Izquierda Unida en esa ciudad se quiso hacer el gracioso diciendo que el alcalde de Madrid podría proponer como hijo predilecto al turista Djokovic La grosería y falta de respeto sorprendió a todos los presentes y la presidenta de la comisión la concejal del PP María Navarro le llamó la atención sin dar crédito a lo que estaba escuchando Este fue el momento Yo creo que el señor Azco nos va a proponer hijo predilecto a Djokovic el próximo fiesta del Pilar seguro con las ocurrencias que copia del iba a decir el carapolla perdón del señor Almeida Valencia fecha de aprobación del presupuesto 12 de noviembre ¿Usted qué ha dicho? ¿Iba a decir él? Iba a decir el carapolla perdón el señor Almeida Valencia Sí, he dicho perdón ¿Pero qué ha dicho? Que iba a decir el carapolla perdón el señor Almeida ya se lo he dicho Señor Cubero a ver a ver a ver perdón pero por Dios hay cosas Señora Navarro que me disculpa ya se lo he dicho que no tengo nada más que decir que no es correcto decirlo se me iba a escapar No es que no hay pase yo me he quedado sorprendida porque digo no puede ser que un concejal del ayuntamiento diga lo que acabo de escuchar por eso le he dicho ¿Usted qué ha dicho? Ruego ruego que esos insultos desde luego mientras yo sea Señora Navarro pero que se lo he dicho no se vuelva a nadar pero que se lo he dicho no se nos pueden escapar que sí perdón ya sabes yo no tendría que decirlo lo diré fuera de aquí pero no se lo diré aquí venga Este Alberto Cubero juzguen ustedes se creerá muy gracioso pero yo creo que no tiene relación ni su grosero no sé ¿Qué te parece? Es una actitud impresentable reprochable y además que degrada al conjunto de la política Sin duda Y además tampoco me sirve que se diga no, esto en la institución hay que guardar un respeto que indudablemente hay que guardarlo pero ni en la institución ni fuera de la institución es impresentable y además es que cuando alguien tiene que utilizar insultos para atacar a un adversario político lo que está haciendo en el fondo es desacreditarse a sí mismo cuando escuchamos hablar de carapolla o de sátrapa yo creo que esos insultos desacreditan a quien los lanza y no en ningún caso a la persona que los recibe Bien pues vamos a ver este señor además de decir cosas inapropiadas creo que nos ha ido a lo que está hablando porque nos corrija nuestro concejal aquí presente que representa a todos los madrileños que representa a todos los madrileños pero y porque tanto había insistido con lo de Almudena Grandes si este señor que solo insulta dice hijo predilecto hijo predilecto si has nacido en la villa o sea que a un tenista extranjero se le podría llamar hijo adoptivo que me parece que esa es la diferencia técnica entonces me parece que este señor como concejal no entiende ni de lo suyo o no es así bueno no sé pero yo creo que fue una parte de la gracieta quería decir eso y quería su momento de gloria y hay que reconocer que eso lo ha conseguido a costa eso sí de tirar por los suelos el prestigio de la institución de la política y de luego de sí mismo pues lamentable en todos los sentidos ni siquiera tienen la capacidad técnica y no hieren determinadas no hieren determinadas palabras porque lo que hieren a veces pueden ser palabras muy finas muy educadas y párrafos muy largos pero se pueden decir las cosas más deleznables yo esta semana tengo la duda de a quién le deberíamos dar el premio a la declaración más deleznable si a este señor de Zaragoza que no sabe ni de gestión municipal o a un exdiputado que no voy ni a mencionar pero que esta semana comparaba a Vox con Bildu y con palabras muy educadas y muy finas rellenaba 10 tweets comparando a Vox con Bildu esas declaraciones me parecen incluso más deleznables que este insulto y me parecen las peores declaraciones de la semana casi sería el premio como se decía antes premios naranjas o premios limón este el premio limón a las declaraciones más deleznables que hasta Carlos Martínez Gorriarán exdiputado Pide decía estos chicos de Mastercaro que no tienen moral pues tiene razón Carlos Martínez Gorriarán no se insulta por determinadas palabras sino que se insulta a veces de formas muy finas y con muchísima y con una palabrería que lo puede justificar todo pero comparar a Vox con Bildu como esto es una cosa absolutamente de lo más deleznable y además lo que os tenéis que preguntar es que os ha pasado a todos estos concejales del cambio que no saben ni siquiera de cuestiones técnicas de las que están hablando porque cuando se supone que venía esa gran hora del cambio en el 2015 y si tan malo hace Ayuso y si ahora tan malo hace Almeida como puede ser que en el 19 echasen a Zaragoza a estos señores de Zaragoza en común que me parece que es el que está representando pues se fuera se fuera también Carmena se fueran todas las mareas de Galicia o sea que en esos cuatro años de gestión no conseguisteis una mayoría suficiente para articular un programa de gobierno ni en Zaragoza ni en Madrid ni en tantos sitios y en Barcelona porque salió la cosa así con ese gran fichaje con ese gran fichaje de Vox ¿Quién ganó las elecciones en Madrid? Pues no es que ganar las elecciones en sistemas parlamentarios que el Ayuntamiento no es un parlamento como tal ni tiene una legislatura No vamos a entrar en ese debate que cada partido lo aprovecha cuando le interesa Enhorabuena Almeida He tenido más votos pero es que no has gobernado Ah, pero es que es legal los acuerdos El partido más votado fue el Partido Socialista Enhorabuena Almeida por la invitación Enhorabuena Almeida por la invitación El partido más votado fue la plataforma Más Madrid encabezada por Manuela Carmena y Almeida sacó un pésimo resultado que además creo que alguna de los votos Alguna madre a gobierno Espera un momento Ahora se la habéis mantenido vosotros Que lo debe estar haciendo bastante bien Pero bueno Es igual No vamos a entrar insisto en ese debate El partido más votado quien gobierna porque estamos en lo mismo Imaginemos que Ciudadanos hubiera tenido otra posición en ese momento como le pasó a Valls que lo comentaba Pues la aritmética parlamentaria hubiera sido distinta Pero la cuestión que es un poco Pero son lícitos los gobiernos que tenemos incluido a todos Legitimísimos Incluido a Pedro Sánchez que necesita el apoyo de otros partidos Incluido Pero Javier lo que digo es A un partido que tiene menos votos pero pacta A todos Lo que digo es que cuando una persona que es un poco lo que yo creo que estaba cuestionando Rubén Cuando una persona como no la carmena se presenta a refrendar su gestión y obtiene exactamente el mismo resultado que obtuvo en 2015 ¿No creció? Medio millón de votos ¿No creció? Es una gestión Me parece correcto que ustedes los carmenistas defiendan a Carmena Es lógico No, pero es una gestión que queda refrendada por el electorado Otra cosa es que luego la aritmética parlamentaria te sitúa donde te sitúa Correcto Pero es lícito en los acuerdos parlamentarios con lo cual todos nuestros gobiernos son lícitos ¿No? Son legales Y si nos fijate que yo llegué a un acuerdo con Almeida para aprobar los recursos Así es Y eso les ha costado un concejal pero ahora me lo contará Damos el paso a Roberto y si nos queda tiempo quiero hacerle una pregunta acerca del precio que han pagado por eso Bueno Mira Esto Yo voy a hablar No creo que habéis dicho ya lo que hay que decir de esta mala educación Bueno ¿Y entonces va a hablar de otra cosa distinta? No, no, no Quiero hablar de Almeida Quiero hablar de Almeida Ah, bueno Que hay una cosa Y además aprovechando Si se me va a desviar del tema Yo es que le quiero hacer la pregunta al señor Calvo Aprovechando que hay un representante de los que le ha votado del grupo comunista que le ha votado Bien A ver, pues sea breve por favor ¿Eh? Que sea breve Voy a ser muy breve Señoras y señores Me he encontrado anteayer Vivo en Chamberí que es la zona central de Madrid en una de las calles una placa que acaban de poner ¿Eh? Una placa que acaban de poner que pone lo siguiente que le ha puesto el ayuntamiento ¿Eh? Que pone a un tal Carlos Javier Idígoras Navarro asesinado por la extrema derecha el 7 de junio de 1981 Ya le explico yo Ya le explico yo lo que es En Madrid hay una ruta de la libertad compuesta por 47 placas dedicadas a víctimas del terrorismo por un acuerdo suscrito en el año 2014 en el ayuntamiento de Madrid Esas placas que se empezaron a poner en la época de la alcaldesa Carmena no incorporaban la bandera de España Entonces justamente ahora por un acuerdo del nuevo equipo municipal han decidido retirar las placas que había y sustituirlas por la misma placa incorporando la bandera de España Ahora se acaba de colocar debido a la concesión de un acuerdo menor de obra menor la colocación de 6 placas entre las que se cuenta la que usted menciona aparte de una mujer asesinada por ETA y de 3 personas asesinadas por el Grapo y a lo largo de los siguientes meses se irán completando hasta completar las 47 placas que incorpora esa ruta de la libertad Es decir no es que hayan puesto una placa a una persona asesinada por la extrema derecha y usted de inmediato iba a preguntar ¿y por qué no ponen placas donde había una checa o no sé qué? No es que forma parte Los 127 asesinatos de ETA en Madrid Sí, pero usted sí que iba por estas placas entonces ya le explico yo lo que era puesto que forma parte de eso es decir forma parte de esa donde también hay placas en cada uno de los lugares de Madrid donde cayeron todas las víctimas de ETA víctimas del Grapo y víctimas de lo que se considera terrorismo Otro tema sería si consideramos a unos casos de terrorismo otros no pero bueno es a lo que se refería usted queda aclarada su pregunta Aclarada totalmente Otra teoría de la conspiración que le acabas de montar a Roberto No, pero esos son datos y antes de que entrase en confrontación por algo Yo creía que Madrid ya estaba cayendo en manos del comunismo Pero señor Calvo ¿es correcto lo que yo acabo de explicar? Perdona ¿Me permites explicar una cosa? Entonces quiero hacer una pregunta al señor Calvo que vamos a ver Como ustedes saben Recupera Madrid es una formación con cuatro concejales que se extindieron de más Madrid en partido que encarazaba la coalición liderada por Manuela Carmela Se aislaron en el grupo mixto en el Ayuntamiento de Madrid y se les llama los carmenistas Este grupo ha dado su apoyo a los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid presentados por el alcalde José Luis Martínez Almeida y uno de estos cuatro no estaba de acuerdo por lo tanto ha renunciado a su acta ¿Eso es así? Entonces me gustaría preguntar ¿Cuál ha sido el origen del conflicto? Y una pregunta ¿Al renunciar a su acta ustedes no tienen derecho a un concejal más o cómo se sustituye esa plaza? Tendrá que resolverlo la Secretaría General del Pleno lo lógico es que el concejal pase a ser el que entraba por la lista de más Madrid preguntándole evidentemente si quiere formar parte de más Madrid o del grupo mixto eso ya será la cuestión que decida el concejal correspondiente dicho lo cual yo sí que creo que fíjate el ejercicio que hemos hecho de generosidad por las dos partes porque me parece que el hecho de que el gobierno de Almeida y Villacís yo creo que aquí no hay que olvidar el papel que ha jugado Ciudadanos que ha querido apartarse claramente de Vox y estaba y estaba por la labor de buscar ese apoyo presupuestario en otros grupos creo que ese y nuestro trabajo que hemos hecho por nuestra parte de buscar ese acuerdo y tratar de llegar a ese punto de consenso me parece que es un ejercicio de innovación política la propia Manuela lo ha valorado en alguna entrevista que ha dado recientemente pero fíjate y con esto termino un minuto y hemos recibido todo tipo de ataques por parte de la izquierda en nuestro caso Almeida le están atacando desde la extrema derecha Jiménez Los Santos toda la mañana le dedica parte de su homilía nosotros buena parte de la izquierda nos llama traidores nos llama vendidos ¿por qué? porque no se admite desde la trinchera ideológica que tú puedas salir de tu trinchera y darte la mano con el que piensa diferente con el que tiene una posición ideológica distinta y esa presión creo que ha influido mucho en nuestro compañero Felipe Llamas dos preguntas la primera Felipe Llamas abandona su grupo justamente por eso porque se niega a prestar su apoyo a lo que considera un partido de derechas como el PP claro porque esos mantras esas etiquetas todavía están muy presentes y el hecho de que alguien te pueda acusar de traición a la izquierda por el hecho de pactar unos presupuestos con una fuerza política conservadora como es el caso del Partido Popular y de Ciudadanos pues eso tiene una una gran presión para mucha gente de hecho yo creo que eso es lo que hace que sean tan difíciles los acuerdos pero fijaos por ejemplo como le han puesto por hablar otro ejemplo como le han puesto a Garamendi por llegar a un acuerdo con la ministra comunista que le parecerá a Roberto o como han puesto a Yolanda Díaz desde parte de la izquierda por el hecho de haber pactado una reforma laboral que no ha podido alcanzar el 100% de los objetivos que se planteaban en origen o como están poniendo a Martínez Almeida por aceptar como hija predilecta a una escritora con la que no está de acuerdo a cambio considera el mal menor que es conseguir los presupuestos desde su trinchera ideológica claro ¿ustedes han decidido apoyar a Almeida simplemente en un afán de que no tuviera que contar con el apoyo de Vox? nosotros lo dijimos siempre si dejamos a Vox fuera de la ecuación si dejamos a Vox fuera de la agenda de esta ciudad vamos a estar muy satisfechos y aquí está nuestra mano tendida con toda la generosidad y con toda la claridad para hacerlo y oye hasta la fecha está dando buen resultado Vox ha pasado de condicionar al gobierno a estar detrás de una pancarta pidiendo subvenciones para su chiringuito para la Fundación Madrina bueno pues queda aclarado el tema yo quería que nos explicara lo que había ocurrido José Manuel Calvo del grupo de los carmenistas en el Ayuntamiento de Madrid gracias por habernos acompañado un placer como siempre gracias Rubén Tamboleo por haber estado con nosotros don Roberto Centeno muchas gracias también muchas gracias bueno ya había venido aquí a hablar de mi libro y al final no he podido pero bueno otro día será yo hubiera estado encantado quería usted hablar de la OCDE no 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 quería hablar no 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 hable porque no hay tiempo le acabo de despedir bueno nada dígame de qué de qué quería hablar de un programa fenomenal que usted dirigió de un grupo de venezolanos el mejor programa que se ha hecho en todas las televisiones de España explicando como Podemos piensa subvertir de la misma manera que en Venezuela piensa llevar al totalitarismo a este país suficiente ha alimentado ya mi vanidad y le agradezco que infle mi ego de esta margación no 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 lo digo por alimentar su ego de verdad el mejor programa que he visto jamás explicando que porque es el mismo camino que se siguió en Venezuela que es el control del poder judicial pues le agradezco que le haya gustado y también les agradezco a todos ustedes que nos acompañen todos los días procuramos hacerlo lo mejor que sabemos para explicarles la actualidad y que ustedes siempre saquen sus propias conclusiones nos vamos pero ustedes no se vayan lejos que ahora les dejo con la película esta noche matrimonio de estado una película de steward granger que nos relata el romance drama de una pareja puesto que después de casarse con el heredeo del trono inglés con el futuro Jorge primero Sofía Dorotea está buscando el amor verdadero lo encontrará disfruten ustedes de la película que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en los intocables nos vemos en los próximos días